José Antonio Ochoa Rodríguez, diputado panista en Durango, entregó un cartón de huevos a los diputados de Morena con la leyenda para que sostengan su palabra, en protesta por no poder asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. La entrega fue a la diputada Sandra Amaya Rosales, líder de la bancada de Morena, durante la comisión permanente en la sesión de instalación del período de receso. Ochoa increpó a Amaya diciéndole que estos le hacían falta a ella y a su grupo parlamentario para cumplir un presunto acuerdo de un año Morena, otro el Partido Revolucionario Institucional y otro más el Partido de Acción Nacional en esa junta. La molestia del diputado local por el V Distrito, de la legislatura Alxvín de Acción Nacional, se debe a que Morena y Pete Siles asiste la ley al retener esa posición al tener en conjunto a 14 legisladores, mientras que el PAN no llega ni a la mitad de esta cantidad. Por su parte, Amaya afirmó que no existe ningún compromiso firmado que estableciera pacto alguno para entregarle al PAN la junta mencionada, lo que sí existe es una acta informativa donde se asienta como se daría la sucesión de la junta de gobierno al no existir una coalición partidista. Nosotros sí le vamos a cumplir a la ciudadanía. Si Toño Ochoa quiere pleito, se lo damos, dijo la morenista. Iván Curró la Vega, diputado compañero de partido de Amaya, de manera sutil pero muy enérgica le contestó a Ochoa, yo quisiera que ese regalo que le trajeron a la compañera Amaya, la media cartera de huevos, se lo repartan entre los diputados del PAN porque también le hacen mucha falta para señalar los actos de corrupción en este gobierno. No.